Saludos comunidad FIS. Para invitarlos a la Feria de Proyectos en la modalidad virtual que se realizará el jueves 17 de septiembre, las inscripciones son a partir del 14 de agosto al 3 de septiembre. El objetivo importantísimo de la realización de esta feria y concurso de proyectos que se realiza cada semestre es promover el desarrollo de proyectos de investigación, fortalecer la investigación formativa en el pregrado y motivar a los estudiantes en la investigación para la mejora de la calidad educativa. Nos estaremos organizando en tres categorías. Primera categoría del primero al cuarto ciclo, segunda categoría del quinto al octavo ciclo y la tercera categoría noveno décimo y cursos selectivos. Muy importante su participación para la mejora de la calidad en la facultad. Somos una de las facultades más dinámicas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Esperamos su participación para el éxito de esta feria de proyectos que se realizará el jueves 17 de septiembre. Saludos comunidad.